Y pasa el tiempo, y pasan las horas Y sigo confiando que lo que prometiste cumplirás Tú eres mi ayuda, aunque me se levante No te mire, porque sé que tu mano me sostendrá A veces me desespero, cuando siento que no estás Necesito tu ayuda, yo sé que tú estás aquí A veces me desespero, cuando siento que no estás Necesito tu ayuda, yo sé que tú estás aquí Cuando sienta desmayar, mira hacia arriba que él está Él está pendiente de ti, él no te dejará A veces en la vida te toca pasar momentos Entre buenos y malos, pero uno va aprendiendo Confía en Dios, que él siempre lo cumplirá Que lo que prometió, él nunca fallará Eres tú el que ilumina todos mis días cuando empieza Eres tú el que me guía, me levanta A veces me desespero, cuando siento que no estás Necesito tu ayuda, yo sé que tú estás aquí A veces me desespero, cuando siento que no estás Necesito tu ayuda, yo sé que tú estás aquí Hay momentos en la vida que te dejan marcada Hay personas en la vida que te dejan marcada Y a mi gente se vuelve, hermano Y yo sigo confiando que Tu promesa cumplirás, tú nunca fallarás Eso tú conmigo siempre estarás Aunque todo me deje, tú te quitarás Eres mi amigo fiel Y eres tú el que ilumina todos mis días cuando empieza Eres tú el que me guía, me levanta Pero me pasa el tiempo, me pasan las horas Yo sigo confiando que lo que prometiste cumplirás Y yo